Hola, les doy la bienvenida a Interviews, soy John Garavito y me encuentro con Luli Pampín. ¡Hola! Un gusto poder encontrarte otra vez aquí en México, además. Gracias, un gusto es mío. Y que traes esta novedad de show, el libro musical. Por favor, platícanos un poco lo que debamos saber y que sea esta invitación para la gente que asista aquí a la Arena de la Ciudad de México. Pero además que es una gira por todo el país. Bueno, traemos este show nuevo, el libro musical que se va a estrenar aquí en México, así que con un montón de ilusión. Y este show trae música, baile, alegría, familia, para que todo el mundo disfrute. Y sobre todo la incentivación de que les llegue ese mensaje en el corazón de que se vayan con ganas de leer libros a sus casas. Luli, nos compartes momentos de tu vida, así a través de tu trabajo, también a través de las redes, lo que podemos ir entrando y descubriendo. Y vienes de una etapa muy bella en la que, pues bueno, has podido estar al lado de tu hija, de tu segundo bebé. En el que, pues eso, convivir, tiempo de calidad, tiempo de entrega total. Es complicado, pero a la vez es hermoso y es llevable. No es fácil, pero hay que estar atentos para que no se te desequilibre ninguna de las dos cosas, que es la familia y el trabajo. Y bueno, los bebés chiquititos son muy demandantes, sobre todo mi bebé, que es súper mamera. Y nada, así que trabajando mucho en el show, que gracias a ese momento fue que descubrí esta gana de hacer este show que hable de libros. De ese momento en el que fui mamá y tuve mi bebé y pensé que iba a tener un montón de tiempo libre. Y no lo tuve. Tenía un montón de libros ahí para leer y sentí como que los estaba abandonando, ¿no? Decir, ay, es que me los quería leer y los tengo ahí acumulando polvo y los tengo ahí abandonados. Y fue cuando me hizo el click de decir, qué buena esa idea de pensar que los libros están abandonados cuando están solos y que lo que vamos a hacer es salvarlos de ese polvo que se les almacena, que se convirtió en un villano, el señor polvoso, que es el que viene a comerse el interior de los libros. Y estos niños van a venir al show a ayudarme a quitar ese polvo y a tener esos libros llenos para poder leerlos. ¿Cómo es regresar y encontrarte con este cariño de la gente que de ninguna manera te ha dejado? Maravilloso. Que incluso ha crecido tu público junto contigo y ahora son más chavitos que te siguen. Maravilloso y sobre todo tengo una relación muy especial con México porque es uno de mis grandes y mayores públicos que me apoyó desde que empecé y tienen una personalidad tan increíble, o sea, la espervescencia que tienen cuando me reciben es algo que disfruto tanto, que es que estoy esperando antes del show con la piel de gallina, que no hay manera de poder explicarlo con palabras lo que yo siento aquí en México cuando hago los shows y los niños y las familias me reciben con ese corazón tan abierto. Luli sin duda es ejemplo para los niños, lo que les dice Luli, hacen. Los papás también de cierta manera, las mamás al verte como una mujer empresaria, como una mujer trabajadora, creativa, siempre trabajando, Lucía termina siendo también esta parte de inspiración para las mujeres, para las mamás, para los papás. Es algo que me gusta mucho hablar en redes, es decir, no es fácil, obviamente, todo el mundo que tiene hijos, mamás y papás saben que es complicado llevar el trabajo y la maternidad o la paternidad, pero a la vez es bonito decir, mira, sí se puede, mira, se consigue, es compatible y es hermoso poder disfrutar las dos cosas, entonces es algo de lo cual hablo con toda la naturalidad siempre en mis redes e incentivo a todas las mamás o papás que tengan un sueño y que tengan miedo a que lo lleven a cabo porque es posible, siempre que se haga con el corazón. Como Luli eres imparable, nos vemos así, o sea, como que tuvieras superpoderes porque creo que todo lo logras, y como Lucía, como la mamá, como esta mujer, ¿qué es lo que se te dificulta o crees que te ha faltado por lograr? Bueno, creo que Lucía y Luli siempre son las mismas y siempre soy una persona muy crítica conmigo misma y a veces tengo que decir, como que se me dificulta no dejar de ser tan crítica y tan exigente conmigo misma, de a lo mejor, te pongo un ejemplo, a mí me encanta componer y escribir y siempre voy encontrando ideas de todos lados, pero muchas veces me pongo a ver una película y digo, en vez de estar viendo una película, ahora podría estar escribiendo una canción y estoy desaprovechando este tiempo, ¿no? Y decir, no tengo que estar siempre siendo alguien de provecho y eso es lo que a mí mentalmente más me cuesta llevar, siempre quiero estar aprovechando el tiempo para estar haciendo cosas y tengo que a veces parar y decir, bueno, basta, también hay que disfrutar del momento de no hacer nada, pero como disfruto tanto mi trabajo y soy tan feliz, escribiendo y componiendo es como que me choca eso en la mente de no tener que estar todo el rato haciéndolo. Entre las canciones pendientes que están por estrenarse, por grabarse incluso, ¿hay temas que todavía no hayas abordado o que tal vez tú misma, precisamente este público tan masivo al que llegas, te hayas pedido no, te hayas limitado, te hayas censurado? No, nunca me he censurado con ningún tema, es más, todo lo contrario, hay cosas que pienso que no se hablan y que a lo mejor o se habla poco y estoy súper feliz de poder transmitir ese mensaje también, como por ejemplo en el show anterior que hablábamos del bullying, he escrito canciones que tardarán en salir, pero saldrán sobre el amor propio, sobre también cuando uno está enojado, cómo hacer para relajarse y quitar ese enfado que uno tiene, ¿no? Todas esas cosas son naturales que forman parte de la vida misma de cualquier persona y de cualquier niño, ¿no? Y entre la importancia de los temas y de la influencia que generas en el mundo, quisiera a lo mejor yo pedirte como parte de este universo que te he seguido, que he sido también cantante de tus canciones, ¿no? Intérprete de tus canciones, pudieras a lo mejor adentrarte o abrir esta mentalidad a escribir de las familias diversas. Entonces, justo los libros nos llenan o nos abren esa mente y yo te tengo un regalo hoy para precisamente que pueda servir de inspiración. Es un día con papá y dada, que implica precisamente eso, una historia de una niña con dos papás. Precisamente en el segundo libro de Luli Pampín, que habla de la cometa perdida, tenemos en una de las ilustraciones varias familias y en una de ellas son dos papás. O sea, es la naturaleza también, dos papás, dos mamás y me parece perfecto. Es un buen tema que abordar. Así es que te lo agradezco de antemano por adelantado, porque sé que, bueno, vendrán ahí canciones bellísimas. Y a no perdernos entonces la gira de Luli Pampín por el país. Y todo lo que vayas generando, este audiolibro, también lo que has hecho también con toda esta merch alrededor, todo este universo que has generado de Luli Pampín, pues bueno, lo encontramos a través de tu página de internet. Sí, y siempre a través de Luli Pampín Oficial o LuliPampín.com. Ahí está. Les agradezco, por favor, compartan este video, que lleguen muchas más personas, que se enteren que Luli Pampín está recorriendo el país y que vamos a venir a verla aquí a la Arena Ciudad de México el 26 de mayo. Gracias, Luli. Muchísimas gracias a ti. Gracias, muchas gracias. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios. Adiós.